Bien, el presidente electo Joe Biden no dudó ya en calificar a quienes entraron al Capitolio como terroristas domésticos. Hablando hoy a la nación, tras haber sido ratificado por el Congreso, Biden señaló la responsabilidad de Donald Trump en estos hechos, al incitar a la turba y poner en juego la democracia. ¿Qué es lo que se trata de un terrorista, un terrorista doméstico, es tan básico, es tan simple?